Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains Podcast, episodio 145 para el domingo 16 de junio de 2024. Feliz Día de los Padres a los que lo celebran en Latinoamérica. Soy Manuel Paredes desde Madrid y me acompaña mi compañero y padre, Carlos Cortés, desde allá, desde Nueva York. No es mi padre, sino que es padre a su vez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Por aquí todo bien. También aquí en Estados Unidos es el Día del Padre, mañana domingo. Estamos grabando sábado, así es que todos van a andar celebrando por ahí. Esperamos que la celebración sea con medida. ¿Cuándo es en España? Aquí ya pasó el 19 de marzo. No sé si lo comentamos, pero bueno, a todos aquellos que tenemos doble nacionalidad, celebrar lo doble no viene nada mal. Yo por mi parte, Carlos, estoy emocionadísimo porque este domingo vuelve a la televisión una de mis series favoritas, en este caso House of the Dragon. Hay que apoyar los colores de los dragones para todos aquellos que están siguiendo la serie. Es un momento importantísimo, así que luego de ver el estreno de este episodio de Metal Remains Podcast, prepararse a las 3 de la madrugada de aquí de España. Es el estreno, allá en América son las 9 de la noche, creo yo. Son los estrenos habituales de HBO, ahora Max. ¿Sabes que me puse a buscar HBO en la aplicación para prepararlo y tal? Ya ni sale, ahora solo es Max. Se perdió ese nombre mítico que había. Sí, sí. ¿Qué tal, Carlos? Aunque yo tengo años de no ver eso, nada de contenido de HBO. Bueno, hay muchas series muy buenas. Esa, por ejemplo, está la serie Euphoria, que es esa de Zendaya, donde se hizo famosa. Son buenísimas piezas. El The Last of Us, que es otra serie, en este caso, basada en los videojuegos. Vamos, Carlos, yo creo que hay un montón de contenido que te puede interesar ahí en HBO, así que bueno, les dejamos ahí el dato. Y si les gusta nuestro contenido y quieren contribuir con el canal, pueden hacerlo de manera gratuita, dejándonos un like o un comentario, una valoración en Spotify, si nos escuchan en modo audio. O pueden apoyarnos directamente con un súper gracias, que nos servirá para poder continuar produciendo contenido de calidad. Esta semana ha iniciado la temporada de festivales en muchas partes. En Europa está transcurriendo el Zeta Live en Zamora. Está próximo a ocurrir el Resurrection Fest, así que estamos viendo traslados de metaleros por todos lados del mundo. Espero que disfruten. A todos aquellos que vieron a Judas Priest, que también tocó esta semana, ACDC, todos estos conciertos que han estado ocurriendo, pues que los disfruten. Y también disfruten nuestro contenido que hemos estado transmitiendo durante la semana. Estrenamos una de las entrevistas más recientes, más esperadas también, con Adrienne Cowan, de la banda Seven Spires. ¿Por qué más esperadas? Pues creo que fue una entrevista que teníamos una espinita, ¿no, Carlos? Porque originalmente entrevistamos a Adrienne en Backend, pero tuvimos una cantidad de problemas tanto técnicos como humanos o de error humano. Logísticos y de todo. Que los comentamos a la parte final de la entrevista con ella y hasta se llevó las manos a la cara cuando se acordó que éramos nosotros. Así que vayan a verlo. Son este par, dijo. Vayan a ver la entrevista y quédense para el final. Y bueno, Carlos, esta semana en Metal Remains Podcast, Metallica en Fortnite, países con 0% de apoyo a sus bandas nacionales, las reseñas de los discos nuevos de Sunburst, New Horizons, Xenerys, los mejores vídeos de la semana resumidos y más, porque esto es Metal Remains Podcast, tu fuente semanal de noticias, reviews, impresiones, experiencias y todo lo relacionado al mundo del metal. Comenzamos con las noticias. Esta semana, Carlos, se ha llevado a cabo el Summer Games Fest. es un conjunto de anuncios de noticias relacionadas a la industria multimillonaria de los videojuegos y con ello la banda multimillonaria Metallica se suma anunciando una colaboración con el videojuego más popular del momento, Fortnite. Lo que nos lleva a Metallica en Fortnite. Los californianos, quienes se encuentran en en medio de la gira mundial M72, han anunciado un concierto inmersivo los días 22 y 23 de junio en Fortnite titulado Metallica Fuel Fire Theory. De acuerdo a Epic Games, los creadores del videojuego, el concierto incluirá seis temas favoritos de los fans y se puede encontrar en la sección descubrir de Fortnite durante 30 minutos en cada episodio. Los horarios están en la web para quienes se interese, pero así brevemente serán a las 8, 11 de la noche el día sábado en España. Es mucho antes, ¿no? En donde se encuentre, gana el cálculo y el domingo será a las 4 de la tarde, 8 de la noche y 23 horas respectivamente. Así que todos aquellos que tenemos cualquier dispositivo, Carlos, tenemos acceso a Fortnite. Es una aplicación gratuita. Si nunca has jugado Fortnite y no te interesa jugar Fortnite como a mí, pero si te llama la atención esta colaboración o este conjunto de cosas que hay, lo puedes hacer de manera gratuita desde ya, lo descargas. Hay muchos eventos que ya están en curso y para ver estos conciertos virtuales lo podrás hacer también de esa manera. Otros aspectos de la colaboración incluyen un circuito de carreras para la modalidad Rocket Racing, los miembros de la banda como personajes de festival, una pantalla para un sitio de batallas inspirada en el stage de metálica y el concierto que hemos citado anteriormente. Así que bueno, para todos aquellos que han quedado un poco como que les hablé en chino, comenzando por Carlos, cuéntanos qué te parece esta historia. No entiendo, pero qué bien que eso va a suceder, donde sea que vaya a suceder. No me quedó claro a dónde es que se podría llegar a ver esto. Dijiste dispositivo, puede ser que un móvil, una computadora, lo que sea. Mira, Fortnite es un juego que está disponible en casi cualquier cosa. Nintendo Switch, PlayStation, cualquier PlayStation, Xbox, cualquier Xbox y también dispositivos Apple y Android. Entonces es un juego gratuito que puedes instalar. A mí no me gusta, lo dejo claro desde ya. Yo soy gran fan de los videojuegos, más no de los videojuegos como este, que son de juego en línea, de combates. No sé, siento que eso ya no tengo edad ni tiempo para ello, pero tomando en cuenta que esto es un evento que a los fans de Metallica les puede llamar la atención, pues lo traemos a cuento. Y también Metallica no es el único artista que ha participado de esta manera en Fortnite, pero sí es el primer artista que podríamos llamar metalero. Digamos, han habido también artistas más mainstream como The Weeknd, Travis Scott, Ariana Grande, Eminem, que han estado de una u otra manera y dando ese ese concierto virtual, que es algo que ya hemos visto también con Ozzy Osbourne, que lo intentó hacer en el Metaverse. No sé si te acuerdas de ese ese capítulo raro de la de la vida. Yo en lo personal lo voy a ver. Nunca había instalado Fortnite, pero esto me llama la atención lo suficiente como para hacerlo. Así que si les interesa, pues suscríbanse a nuestro canal. Si no lo han hecho, voy a estar transmitiendo alguno de los conciertos por si ustedes no les interesa ni ni siquiera instalar la aplicación de Fortnite, pero quieren ver, les interesa ver ese contenido. Lo vamos a estar compartiendo por aquí en alguno de estos horarios. Ya lo voy a poner más a detalle en una publicación. Pero bueno, Carlos, si a ti lo que te interesa son conciertos más convencionales, Angra ha anunciado una gira europea. La gira titulada Cycles of Pain Europe Tour 2024 Parte 2, que vaya nombre el que tiene, bien breve y al grano, dará inicio el 25 de octubre en Lisboa y estará pasando por ciudades españolas los días 27, 28 y 29 de octubre en Sevilla, Vitoria y Barcelona respectivamente. Contará con la participación de los invitados especiales Witherfall y Madzilla, que son los actos openers que van a estar acompañándoles en la primera fase de esta carrera. Yo tengo quizás años, no sé, 15, 20 años de no ver a Angra, así que me habría gustado mucho que vinieran a Madrid, no tanto como para desplazarme a una de estas ciudades, pero si ustedes están por ahí, les invitamos que vayan a verlos. Carlos, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, es una oportunidad para ver a una banda importante, representativa del power metal latinoamericano, aunque tienen vocalista italiano, pero bueno, siguen siendo representativos de Brasil, ¿no? Así es que es una buena oportunidad para todos los fans del power metal y para los fans de Angra. Para todos aquellos que estamos en Madrid y queremos algún contacto con la música metal latinoamericana, tenemos una banda proveniente de nuestro país, El Salvador, que se llama Trash Grinder, quienes estarán visitando varias ciudades españolas en una mini gira. El día 25 de julio en Madrid, en la Sala Barracuda, 26 de julio en Barcelona, en la Sala Burning Rock, 27 en Alicante, en Bunker Bar, el 28 en Amsterdam y luego se van a Alemania y Finlandia, que es el hogar o la sede del vocalista amigo del canal, amigo nuestro que se llama Rodrigo Fatality, uno de los personajes legendarios de la música metal allá en nuestro país, El Salvador. Así que este es un proyecto... Saludos a Rodrigo. Saludos. Este es un proyecto de Trash Metal ochentero, traído a la actualidad, que cuenta con varios otros integrantes de otras bandas conocidas de nuestro país. Así que si se encuentran en algunas de estas ciudades en estos días, no se lo pueden perder. Carlos, ¿qué nos puedes comentar? Sí, yo vi esta banda, Manuel, creo que fue en el 2008, cuando el único miembro salvadoreño era precisamente Rodrigo, el fundador de la banda. El resto de miembros eran músicos de Finlandia, que es el país donde él reside, y estuvo muy bien la presentación. Tú tocaste con tu banda también ese día, en ese festival, en un open air, el mascav open air, se llamaba. Fue un festival, vamos, masivo para nuestros estándares allá en El Salvador, en un lugar bastante amplio, bastante bonito. No había camping, o no recuerdo si hubo camping. Creo que ahí la gente se quedó a desvelarse hasta la mañana, y luego siguieron conciertos. Yo me fui a dormir un rato en el carro. Ahí fui a dormirme tal vez unas dos horas, y luego a reincorporarme, porque fue una cosa que fue 24 horas, no me acuerdo. Pero fue una larga, larga jornada. Fueron dos días. Todo el día y toda la noche. Fueron dos días, pero no hubo, o sea, la gente se quedó a lo, como llamamos allá, a lo ranger. O sea, donde fuese, como fuese. Yo afortunadamente vivía muy cerca de ahí. Así que nada, les queda la invitación para que vean a Trash Grinder aquí en España. Y ahora, hablando de metal latinoamericano, Carlos, tenemos un tema que es bastante, a mí me pareció bastante interesante. Pasaremos a lo que sería el tema del show. Esta semana, un estudio que ha hecho las rondas por redes sociales ha creado una acalorada discusión entre muchos usuarios, y es en referencia al nivel de apoyo que cada país latinoamericano da a sus artistas. Países latinoamericanos con 0% de apoyo a sus artistas nacionales. De acuerdo a un estudio realizado por Francisco Suárez Salas, del sitio web IdeasYLibros.com, que ha sido atraído a nuestra atención gracias a una publicación del youtuber salvadoreño informativo Billy Valiente, la mayoría de países latinoamericanos reflejan porcentajes de reproducción de música nacional sumamente bajos. Después de Brasil, los países que reflejan porcentajes que pueden ser considerados saludables en cuanto a la reproducción de música nacional son Colombia, Argentina y México, quienes cuentan con el 44%, 34% y 20% de reproducciones respectivamente. Luego de eso va en picada la gráfica, de manera que muchos países ni siquiera alcanzan el 1%. Países como El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia y Ecuador reflejan, de acuerdo a este estudio, que los porcentajes de reproducciones de artistas nacionales no superan el 1%. Así que esto es algo que en redes sociales se ha ido moviendo bastante, al menos en los círculos que tenemos de artistas, que han desencadenado una serie de iniciativas de apoyo. Si se fijaron los que nos siguen en Instagram, yo publiqué uno de los vídeos de cuando yo estaba tocando años atrás en mi banda, porque era una manera de fomentar cada perfil a sus artistas nacionales. Y da tristeza, ¿no, Carlos? Porque habiendo tantas y tantas bandas que están haciendo un muy buen trabajo cada día y cada año superando sus esfuerzos previos, es una pena que este trabajo se vea reflejado de esta manera. Cabe destacar que en Latinoamérica precisamente no todo mundo escucha Spotify, o en Spotify, muchos utilizan YouTube y muchos más recurren a simplemente descargar la música de Internet, como siempre se ha hecho, piratería, ¿no? Básicamente, cosa que afecta enormemente a las estadísticas que puedan haber. Pero si se trata de lo que miran los promotores de conciertos, lo que miran las bandas a nivel internacional, y lo que miran agentes, disqueras, y quien sea que pueda interesarse por una banda de un país cualquiera, es esto. Es esta estadística que ha sido tomada, según vemos en la gráfica, a base de Spotify Charts y MusicBrain.org. Así que hay que decirlo, esto no es información oficial, nosotros no hemos sacado esta gráfica, simplemente lo traigo a mención, porque gracias a esto han habido varias iniciativas de músicos que se están manifestando para que se sepan que están ahí, que hay que apoyarles, y que estas bandas necesitan de cada uno de los fans que se manifiesten de alguna manera. Ahora, Carlos, como latinoamericanos sabemos que aunque estas cifras no sean unas cifras exactas, concuerdan con lo que tenemos de noción. Esto es lo que a mí lastimosamente me cuadra, digamos. ¿Qué me puedes decir tú? Sí, yo tengo la misma percepción. Cuando vivíamos en El Salvador, creo que esto era el día a día, saber de que los artistas nacionales siempre eran los que tenían menos promoción. Por ejemplo, en los medios como la radio o la televisión, había algún esfuerzo en algunos medios como para impulsar el talento nacional con tal vez programas especiales bastante específicos para dar el apoyo, pero siempre en el medio lo que más suena o lo que más se ve o lo que más arrastre tiene son los artistas internacionales. Aquí hay un montón de cosas que tienen que ver con este fenómeno, digámoslo así, porque creo que también depende del país. Si ves Brasil, es un país grandísimo con muchísima más población. Y la manera del idioma creo que afecta mucho, porque ellos al final de cuentas son bastante entregados a su lengua y eso se refleja con creces en la gráfica. Y también los recursos que cada país tiene, porque un país como Brasil, como México, tiene muchísimos más recursos como para que los artistas nacionales tengan mejores oportunidades de ser escuchados, de ser vistos, de tener fans locales en sus propios países. Hay muchos artistas que son mexicanos, que son brasileños, que son colombianos, que rompen el mercado y se lanzan internacionalmente y son un éxito y entonces los escuchan en todos los demás países y en sus países de origen también. Eso es algo también a tomar en cuenta. En cambio, estamos hablando de un país de Centroamérica. Hay artistas que tal vez logran tener algún tipo de inmersión en el mercado internacional, pero es bien difícil no escuchar o recordar algún nombre que se te venga a la mente de un artista guatemalteco. Ricardo Arjona es el que, digamos, la ha roto. Pero creo yo también que está eso, la dificultad de que en un país pequeño con menos recursos, pues es muchísimo más difícil para un artista poder sobresalir, poder primero conquistar su tierra natal para luego tirarse al exterior. Es un escenario bastante complicado y también está lo del malinchismo, Manuel, que pues muchas personas en Latinoamérica lastimosamente prefieren apoyar el talento que no es de su país por diferentes motivos. Desde aquí, desde Metal Remains intentamos siempre estar a la vanguardia de la música a nivel mundial, esto por supuesto que incluye a los países de Latinoamérica y hemos visto que hay muchos esfuerzos que no son tan constantes o no es tan habitual encontrar un disco de alta producción proveniente de estos países por las mismas dificultades que representan como músico, yo lo he sabido todo el tiempo, pero siempre que podemos incluimos en nuestras noticias, en nuestras reseñas, en nuestros vídeos. A mí me encanta cuando una banda saca un vídeo en Latinoamérica porque sé que esto ha tenido sudor y lágrimas y aunque no lo crean, aunque a todos les cueste en cualquier lugar, a ellos les cuesta mucho más. Entonces, siempre lo vamos a apoyar y también, pues evidentemente necesitan el apoyo de los fans que están ahí, no solo desde lejos tirarles flores, sino asistir a los conciertos, comprar la mercadería y escuchar por los medios tradicionales o que son observables como Spotify. Aunque no lo crean, Spotify no va a ser rico a nadie porque ni siquiera los artistas de grandes audiencias reciben grandes cantidades de dinero, pero sí les va a permitir tener cierta posicionamiento mejor de cara a que una disquera les contrate, de cara a que una distribuidora se interese por fabricarles su material y distribuirlo. Eso es lo que es importante para mí. Incluso si te gusta comprar la música en físico, dale la escuchada digital y eso va a ayudar doblemente a los artistas. Es lo que hacemos. Siempre sugerimos esto en las entrevistas. Compra y haz stream de los discos porque de esa manera le ayudas doblemente al artista. A ti no te cuesta nada. No necesitas pagar el Spotify una suscripción porque aún haciendo el uso de la versión gratuita, todas estas estadísticas se suman y al final de cuentas van a ayudar a que las bandas mejoren más y más. Sí, sí. También quería mencionar que cuando una banda produce un video que es algo bastante costoso también, hay que apoyar yendo a ver ese video, compartiéndole, dando like, dejando algún comentario porque eso ayuda a que más personas lleguen ese esfuerzo que se comparta. Creo que también pensándolo un poco más en una banda que tiene talento, tiene la oportunidad de salir internacionalmente a ofrecer su música, creo que a veces en Latinoamérica se da la contraparte de que en muchas ocasiones la banda no tiene las posibilidades de digamos salir del país por un mes para irse de gira, primero probablemente porque no existen los recursos, segundo porque vivir del arte en un país de Latinoamérica es bastante complicado, bastante limitado, la mayoría de personas creo que tienen que tener un trabajo normal de 9 a 5 de oficina o como le quieran llamar para poder en el espacio libre que tienen disponible dedicarse a lo que realmente aman que es hacer arte, entonces si tienes un trabajo normal digamos de oficina y vas y le dices miren necesito que me den permiso de irme un mes a una gira por toda Latinoamérica con mi con mi grupo con mi banda con mi banda de sinfónic melodic true black metal ambientado en los años 20 creo que va a ser bien difícil que el empleador diga ah sí claro que sí andate sin problema y cuando regreses aquí va a estar tu puesto laboral esperándote creo que también eso es una contraparte de peso así es que son un montón de cosas las que están aquí en juego para que lastimosamente este escenario sea de la manera que es pero Carlos para que en Latinoamérica cada uno de los artistas nacionales reciban el apoyo que merecen lastimosamente falta mucho tiempo mientras tanto si quisiéramos saber cuáles son los discos más relevantes que han sido lanzados este día 14 de junio de 2024 en donde lo podríamos hacer no hace falta ir a ningún otro lugar ni irle a pedir permiso a tu empleador lo hacemos aquí mismo en nuestra sección out this week esta semana Carlos ha sido una semana bastante floja en cuanto a lanzamientos hablábamos de lanzamientos latinoamericanos no tenemos ninguno lo he rebuscado porque me habría gustado mucho poder tomar esta iniciativa y promoverlo pero hay muchos lanzamientos pero ninguno del día viernes 14 de junio así que ciniéndonos a esos estatutos vamos a promover a una banda local para mí de acá de España que es Reaction una banda que yo he visto en directo y que ha lanzado un single justamente esta semana el single se llama Sin One The Arrival in Argus y hace referencia a un próximo lanzamiento de esta banda de trash metal lo hemos escuchado así brevemente Carlos que te ha parecido este track potente me trae vibras a lo testamente lo dije desde el momento que le dimos play porque lo escuchamos casi que juntos al mismo tiempo y me parece que es una propuesta muy buena muy interesante con bastante bastante potencia y que bueno que has tenido la oportunidad de ver a esta banda en vivo si es una banda que deja el sudor literalmente y parte de la vestimenta en el escenario así que cuando puedan tengan la oportunidad de ver a Reaction no se los pierdan este single Carlos es un adelanto de su cuarto larga duración que se titulará Justice Flies y hay un juego de palabras en el Flies porque es un disco conceptual basado en las moscas de Jean Paul Sartre que es a su vez una adaptación de la orestiada de esquilo vamos es una tragedia griega escrita en el siglo quinto antes de Cristo así que me pareció muy interesante el tracklist es extenso y parece que está bastante bien trabajado así que muchas felicidades para los chicos de Reaction y esperemos que cuando salga este disco obviamente que lo vamos a reseñar y comentar por aquí muy bien ahora pasaremos a los discos que si han sido lanzados esta semana y que hemos considerado los más relevantes esta es una semana bastante melódica Carlos sobre todo con los discos que ya teníamos vistos pero entre la lista que mostramos la semana pasada hubo una banda que destacó para mí bastante y que se convirtió en mi disco favorito personalmente de la semana aunque la banda es bastante menos conocida que las otras dos esta banda se llama Sunburst y el disco es Manifesto así que yo sé que es una banda griega no conozco mucho más cuéntanos un poco sobre su historia si es que la tienes y luego pasaremos a hablar sobre el disco si esta es una banda de metal progresivo de Grecia fundada en el año 2010 el Manifesto viene a ser el segundo larga duración en su trayectoria este disco fue producido por la banda y por Steve Lado fue mezclado y masterizado también por Steve Lado la portada y las ilustraciones en el disco son por el mismo vocalista de la banda Basilis Georgiou bajo chulísima por la si buenísima bajo el nombre de Halo Creative Design Lab y en esta pues podemos observar a este rostro que posiblemente puede ser femenino Manuel no sé si a ti te parece así yo siento que tiene como rasgos femeninos que no tiene como expresión y está envuelto en esto que parecen como llamas de colores no es azul rojo de manera un poco abstracta y con esto pues danos más detalles acerca de esta producción Manuel Soundburst ha lanzado Manifesto a través de Inner Wound Records cuenta con 8 tracks y una duración total de 50 minutos con 33 segundos como comentó Carlos esto es un metal melódico progresivo tiene una tonalidad bastante melancólica pero incluye momentos de bastante intensidad en cuanto a instrumentos y a cambios de tiempo y figuras rítmicas respecto escuchando los otros dos discos que tenemos que son bastante más straightforward digamos o que son bastante más directos en su en su propuesta este resulta ser a mi parecer bastante más interesante puesto que se permite cierta experimentación y un sonido bastante moderno que a mí me encanta el tono de las guitarras toda la mezcla de las baterías y demás me parece un disco consecuente con los años ¿no? 2024 y está llevando al máximo los niveles de producción en cuanto a sonido respecta canciones que destacaron para mí es el track número 3 Samaritan me parece exquisito hay una un juego ahí de ritmos muy muy impresionante y pues no sé la canción titular Manifesto también aunque a mi parecer la anterior es mejor cuéntanos Carlos ¿qué te ha parecido a ti este disco? si concuerdo en que este álbum definitivamente tiene una muy buena producción se pueden apreciar las capas de cada instrumento de manera clara de manera limpia las composiciones son muy robustas y con el nivel de complejidad que demanda el género progresivo esta es una sólida ofrenda con buenas estructuras y arreglos que están muy bien estructurados tiene potencia tiene buena dinámica si son fans de bandas como Angra Dream Theater Symphony X creo que este es un álbum que deberían de escuchar y cuando lo hagan dejen en los comentarios que les ha parecido los leemos ahora Carlos el siguiente disco del cual vamos a hablar tiene cierta más fama a mi parecer de una banda que está lanzando un segundo larga duración se llama New Horizon ya nos hablará sobre la personalidad más reconocible de esta banda con su disco Punk Roars háblanos un poco sobre la biografía de New Horizon y luego hablaremos sobre el disco si este es un proyecto de power metal sueco se formó en el año 2021 este proyecto fue originalmente fundado por dos personajes John A.T. de la banda Heat quien está a cargo de todos los instrumentos y Eric Gronwall en la voz y juntos grabaron su álbum debut en el 2022 luego Eric Gronwall el vocalista abandona el proyecto para convertirse en el nuevo vocalista de Skid Row banda en la cual tampoco ya no está ya no forma parte de ella por problemas de salud y debido a esto es que su nuevo actual vocalista Nils Molling llega a la banda y quien es reconocidísimo por ser vocalista de las bandas Amaranth y Dynasty así es como llegó pues a este proyecto para reemplazar a Gronwall y con esta nueva alianza se lanza Conquerors que viene a ser el segundo álbum de este proyecto en la portada del álbum se puede ver una figura humana con un actuendo así como del Imperio Romano y al fondo se ve la imagen del actual Coliseo Romano en Ruinas a la derecha y a la izquierda vemos una plataforma con un cohete pegando con un destino a la luna probablemente porque ahí podemos ver a la luna también en la portada y con esto Manuel danos más detalles acerca de esta producción New Horizon ha lanzado Conquerors a través de Frontiers Records cuenta con 10 tracks y una duración total de 51 minutos con 59 segundos vamos 52 aproximadamente esto es un disco que a mí en lo personal no me emocionaba demasiado cuando se postulaba como el disco más famoso o reconocible de la lista anterior tampoco los singles que se liberaron previamente fueron muy exitosos en cuanto a crear expectativa en mí así que casi era un disco que cualquier otra semana no habría incluido en la lista pero bueno esta semana sí que ha sido ha terminado siendo de lo más relevante a mi parecer este es un sonido como un power metal bastante tenue o bastante tímido cuenta con algunos momentos de creatividad interesantes pero son esparcidos a lo largo del disco canciones como Shadow Warrior o Before the Dawn son algo interesantes pues no lo puedo negar como guitarrista veo estructuras que me llaman la atención y momentos bien efectivos pero en su totalidad es un disco que no me ha causado el impacto que creo merecería tener un proyecto de esta magnitud y al que se le está promoviendo de la manera en la que la disquera lo está haciendo no creo que sea una completa pérdida de tiempo simplemente no es de mi gusto en particular así que Carlos cuéntanos que te ha parecido a ti a mi si me ha gustado mucho esta propuesta porque me parece que transmite mucha energía y buena vibra lo que más me ha gustado aquí es que la voz de Nils Molling tiene el protagonismo que no suele tener con Amaran porque recordemos que allá son tres vocalistas y aquí él es el centro de la atención y por ello se puede apreciar y disfrutar su calidad vocal que es de altísimo nivel es muy potente uno a uno los temas tienen esta potencia y uno de mis favoritos es el titulado King of Kings que es pues inspirado en Jesucristo y de hecho el disco se presenta como una antología temática que profundiza en momentos diferentes momentos de la historia y personajes notables que han estado en esos momentos importantes por ejemplo en el tema Daimyo es dedicado a un japonés que se llama Oda o se llamó Oda Nabunaga quien se dio a la tarea de unificar al Japón feudal del siglo XVI por otro lado en el tema que es así como una balada titulado Before the Dawn colabora Elise Reed de Amaranth porque pues obviamente tiene ese contacto con Nils y para cerrar el disco tenemos el cover Alexander the Great que ya todos saben de quien es original no se lo voy a venir a contar yo que está muy bien está bien hecho el cover escuchen Conquerors del dúo New Horizon y comenten si les atrae o no esta propuesta para finalizar tenemos un disco de una banda debutante que ya solo con eso a mi me parece que tiene bastante más relevancia o frescura hablamos de Xeneris con Eternal Rising una banda de la cual hemos venido hablando en las semanas anteriores debido a los singles que han lanzado Carlos nos va a contar toda esta historia a continuación si esta es una banda de power metal italiano Eternal Rising es el álbum debut de Xeneris la banda se formó en diciembre del 2022 luego de la disolución de la banda Calidia cuando esta se disolvió nacieron pues dos bandas de esta separación por un lado la vocalista Nicoleta Rossellini y el batería Dario Gossi se van a formar Alterium y por el otro lado Federico Paulini que es el guitarrista y Roberto Donati bajista forman esta banda que se llama Xeneris y traen a Mariana Lacona en la voz y a Estefano Livieri en la batería para completar la alineación creo que después de conocer estos detalles tendrá sentido que la portada de este álbum debut presente al ave Fénix como símbolo de renacimiento de resurgir del algo que murió previamente y con esto Manuel nos va a dar más detalles acerca de esta producción Xeneris ha lanzado Eternal Rising a través de Frontiers Records cuenta con 11 tracks y una duración total de 47 minutos con 45 segundos es power metal melódico con algunos momentos de progresividad la canción de Glorious Fight es un ejemplo de esto creo que es un momento de genialidad que ha tenido la banda tiene momentos muy interesantes y hace un buen uso de los duelos de guitarra de los cambios de tiempo y demás el resto de las tracks son bastante más convencionales por ejemplo el track Barbarosa que da inicio a este disco da una falsa sensación de que es un disco bastante más melódico de lo que es en su totalidad en cuanto a la voz que tenemos en el disco de su vocalista creo yo que es bastante estándar es una voz que apunta al rock clásico o al hard rock en lugar de ser una voz de power metal con esos altos altísimos o que utilice algún tipo de distorsión vocal al hacer quiebres de voz en este caso tenemos una voz bastante modulada bastante embellecida pero también que se mantiene en un rango corto para la mayoría de canciones es bastante efectivo pero que a mí me habría gustado ver algún tipo más de dinamismo para no sé llevar a algún tipo de clímax en alguna de las canciones creo que eso es algo que no encontré o al menos en las escuchas que le di que fueron varias no pude determinar sin embargo creo que es una muy buena propuesta para una banda debutante es un disco que merece la pena escuchar y que merece la pena poner atención a esta banda que estoy seguro que estarán dándonos su mejor esfuerzo con su próximo trabajo Carlos que nos cuentas sobre Eternal Rising si a mí me parece que el disco incorpora algunos elementos sinfónicos y árabes para ofrecer variedad a las composiciones pero creo que no logra tener el impacto necesario al escucharlo se puede llegar a sentir a veces genérico y creo que hay varias cosas que le juegan en contra como por ejemplo la similitud en las voces con la de Nicoletta Rossellini y el hecho de que el disco de Alterium haya salido con varios meses de anticipación a este tampoco creo que le beneficia y sin más que decir sobre el álbum debut de esta banda pues solo nos resta que ustedes lo escuchen y saquen sus propias conclusiones sobre esta ofrenda debutante así que será un disco que va a ser inevitablemente comparado con el delterium y el delterium saliendo ya del review creo yo que a mí me parece bastante más completo más ambicioso con una personalidad más palpable es lo que quiero decir de hecho recuerdo que uno de los comentarios que hicimos sobre el vídeo de Barbarosa que era tipo pirata era que era a ver habían pirateado la imagen a Visions of Atlantis y creo yo que es una banda que se comprende que al ser su primer esfuerzo como Xeneris tiene muchas cosas más que incluir a esa propuesta y yo estoy seguro que con el tiempo lo van a conseguir así que ahí les dejamos esas tres recomendaciones para que escuchen durante esta semana y pasaremos a mencionar cuáles son los vídeos que disfrutamos en la sección vídeos out this week comenzamos con la banda Mechanic Tyrants y su canción Speed Metal Guerrilla esta es una canción buenísima Carlos y cuéntanos cuál podría ser una manera breve de resumirla grupo de paramilitares defienden a los inocentes y los rescatan de las garras del poserismo esta es una banda que se aferra a los ideales del true speed metal en un sonido bastante familiar digamos para los que disfrutamos de este tipo de música y una energía bien contagiosa me gustó un montón ¿qué te pareció a ti? buenísimo track muy enérgico muy a lo ¿qué? Metallica muy a lo berserk también así que me ha gustado me ha gustado mucho el siguiente vídeo que vimos es de una banda que sí originó en esos entonces Armored Saint con la canción One Chain si pudieras resumirlo en una frase ¿cómo sería? ejecutivos de negocios deciden recordar viejos tiempos ensayando en una tienda de antigüedades yo me imaginé que eran como ejecutivos de Wall Street que luego de trabajar se van a recordar ahí sus tiempos mozos el sonido de la banda pues es Armored Saint conservan esa energía que les caracteriza a mí me parece muy track espero que su disco que van a sacar esté muy bien también ¿qué te parece a ti? buen tema buena energía pues la voz de John Bush creo que siempre llama mucho la atención y una cosa que yo no sabía es que este personaje pudo haber llegado a ser vocalista de Metallica pero nunca fue convocado así es que es algo interesante conocer ese detalle también tuvo que ver con Antrax ¿no? sí estuvo en Antrax y grabó no me acuerdo si uno o dos discos con Antrax con esto pasaremos al siguiente vídeo que vimos con un sonido bastante más moderno la banda All That Remains y la canción Let You Go no era Let It Go de Frozen no es Let You Go Carlos si pudieras resumirlo en una frase ¿cómo sería? curioso del BDSM descubre que su cita de Tinder es la chica de sus sueños los peores de sus sueños y en este podemos ver a esta pareja que llega a una especie de no sé apartamento y las cosas se ponen picantes pero quizás van más allá de lo que esperaba a este pobre chico les invitamos que vayan a verlo echan chispas el sonido de la banda está espectacular eso es algo que a mí me fascinó así que nada les invitamos que no se pierdan este vídeo el siguiente vídeo que escuchamos también tiene un sonido bastante intenso Carlos y es la banda Bleed From Within con la canción Hands of Sin en este podemos ver ciertas figuras que están como intercambiando caricias y demás si pudieras resumirlo en una frase ¿cómo sería? fans del cuidado de la piel se aplican una extraña mascarilla facial y siguiendo el tema de los tratamientos de belleza en el siguiente vídeo que tenemos es Fleshcord Apocalypse con Blood Clock tenemos a un chico que está tomando un baño de sangre otra canción bastante intensa ¿qué nos puedes decir sobre este track? que buenísimo creo que es mi single favorito de la semana si te soy bien sincero me gusta mucho la potencia y el montón de sangre o salsa o lo que sea que han usado ahí hasta llueve eso mientras la banda toca así que está muy bien vayan a verlo luego vimos un vídeo de una banda que no conocía que se llama Crypt Crawler para su canción The Immortal Realm este es un vídeo sencillo está la banda tocando en un espacio un estudio de grabación con unas luces de led ¿qué te ha parecido el sonido de esta banda? interesante me gusta mucho como entra el track y tiene bastante potencia la siguiente banda que escuchamos la siguiente banda que traemos es para finalizar este conteo una banda que está volviendo literalmente de la muerte es The Black Dahlia Murder con la canción Aftermath en el cual podemos ver a su vocalista nuevo que está sustituyendo al fallecido Trevor Strath Carlos ¿qué te pareció este retorno de The Black Dahlia Murder? me parece muy bien buen sonido buena propuesta aquí Brian es el que era guitarrista de la banda ahora con sus funciones de vocalista y creo que lo está haciendo bien esperemos que la recepción en el público también sea positiva porque creo que la banda quiere continuar el legado que dejó su anterior líder así que esperemos y con justa causa lo están haciendo espectacularmente cuéntenos cuál ha sido su video favorito de esta semana por ahora pasaremos a mencionar cuáles son los discos que serán lanzados la próxima semana y que seguramente estemos reseñando en nuestro segmento Upcoming Releases Carlos la próxima semana tenemos una lista más interesante que la de esta si te soy sincero el día 19 de junio tenemos a Atavistia con Inain Duncan es un EP luego tenemos el día 21 los siguientes lanzamientos Alcest Les Chants de L'Oror Seven Spires A Fortress Called Home un disco que ya escuchamos que para mí es de los mejores discos del año ahí se los dejo luego entramos en detalles la otra semana tenemos a The Ghost Next Door Classic Songs About Death and Dismemberment un clásico familiar ese nombre de ese disco para una cena así bien relajante para cuando vienen los abuelos a disfrutar de la Navidad algo así también tenemos otro disco de abuelos Cavalera Conspiracy con la regrabación de Schizofrenia este es un disco que no tenemos pero que vamos a intentar conseguir y si no de todas maneras yo creo que voy a lo que voy a hacer es escuchar este disco en su versión original de Sepultura para ver cómo es y estar familiarizado para cuando salga la regrabación tener un punto de referencia porque con lo que pasó con los discos anteriores Bestial Devastation y no sé qué otro ahí sí no tenía yo ningún punto de referencia y para mí fue ah Thrash bueno tráiganlo para acá luego tenemos a una banda que nos gustó mucho su disco anterior según recuerdo es Hyperdontia con Harvest of Malevolence a Generic's The Void con Scars of Yesteryear y otro disco que es de los más esperados en estas últimas semanas Kitty con Fire una banda que a mí me ha demostrado mucha garra y que más que Kitty creo que se deberían de llamar Tiger o algo así más intenso no sé a ti qué te ha parecido pero bueno cuál de estos discos son los que a ti más te llaman la atención de entrada el de Seven Spires concuerdo con Manuel de que es un disco súper intenso creo que tiene todo el potencial para poder ser candidato a disco del año también obviamente la regrabación de la esquizofrenia de Cabalera Conspiracy me llama mucho la atención a mí me gusta mucho cómo quedó grabado originalmente la esquizofrenia lo disfruto mucho lo disfruté mucho cuando lo escuché las primeras veces en aquellos abriles y con el sonido mejorado pues es obvio que creo que lo voy a disfrutar todavía más el de Kitty también es otro disco que llama mucho mucho la atención va a tener un gran arrastre y estamos seguros que este disco de Kitty por todos lados en todos los medios y en todos lados te lo vas a encontrar que está hablando la gente del álbum de Kitty porque es una banda muy importante de mucho peso esos tres para mí son los de rigor para la próxima semana pues ahí los tienen yo no llamaría candidato a mejor disco del año Seven Spires a Fortress Cold Home simplemente porque sigue siendo una banda bastante desconocida al menos en la majestuosidad o la grandiosidad del espectro metalero es buenísimo y lo tienen que escuchar pero ya veremos si alcanza a llegar a esas categorías y con esto llegamos al final de nuestro show esperamos que lo hayan disfrutado suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho denle like compártanlo con sus amigos para que puedan disfrutar de escucharlo mientras están haciendo oficio mientras lavan el coche mientras hacen los quehaceres domésticos poder estar al día sin tener que ver cada uno de los vídeos sin tener que escuchar cada uno de los discos que hemos reseñado Carlos ha sido un placer platicar contigo como siempre espero que disfrutes este domingo del día del padre y que la próxima semana disfrutemos escuchando los discos que nos corresponden así será Manuel muchas gracias por las felicitaciones y también deseo que tengas un buen fin de semana que disfrutes con tu familia que recarguemos energías para estar listos para la próxima semana pero hasta entonces Stay Metal The Battle Remains Podcast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!